¿Qué tal, Sacred? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Primero que nada, felicitarte por esta serie a tu favor. Consiguen con esto topear la tabla, mantienen el primer puesto discutible para la escuela de Viscos. Y con esto también quería consultarte cómo es que se dio esta complicación en este segundo partido. En el segundo juego, Juan. Sí. ¿Qué era de gramos? ¿Qué era un jugador? Es Ben Pango, si es que no me estoy equivocando. Ay, 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 sí. Sí, fue como que... Me escucho doble, no sé por qué. Producción, se escucha doble Sacred, ¿eh? A él mismo. Sí. Sí. Tú nos dices Sacred en cuanto se escucha yo. Bueno, bueno, ya está, ya está, ya va a hablar. Nada, el segundo juego fue como que el Pango se disparó demasiado y no había cómo parar ese héroe. Y aparte, la línea de abajo de Tito y Stinger como que no... El plan no era que salga tan mal, ¿entiendes? Porque literal, el enemigo les había jarroseado con todo, habían perdido la línea muy feo y se supone que esa línea se debía ganar, pero bueno, siempre pasan errores y todo eso, pero por eso se complicó, ¿no? Porque aparte Leo lo jugó muy bien su Pango, por eso hizo desalte todo el juego. Sí, simplemente, todo fue eso. ¿Crees que ahí era otra opción de elección al final del DLB? ¿Con Chaos Knight o Sbend era la mejor elección? La verdad, Tito quería jugar Terrorblade, pero como que le metimos la duda, le dijimos mejor no y ya, pero no fuimos por el DLB porque iba a ser fuerte la línea, ¿no? Supuestamente. Vale. ¿Cómo estás, Sacred? Qué gusto saludarte. Muchas felicidades por la victoria peleada, pero al final victoria. Quería preguntarte, ¿tú cómo sientes acá, pues, sobre todo en tu parte de la off? ¿Crees que las auras todavía siguen siendo viables? Ahorita se presta más para un offlaner, un poquito más playmaker. ¿Cómo sientes tú este como semiparche que tenemos antes del cambio de mapa y de todo lo que se viene? La verdad, ahora, las auras son todo, porque salen muy rápido, aparte de las grebas. Claro. Están muy baratos y te juntas de mucho con el equipo y te bufean mucho. Perfecto. Entonces, ¿tú dirías que por ahí sigues un poco similar a Pre-Mayor antes de la Mayor? ¿Sigues similar? Exacto, exacto. Porque no ha cambiado nada, literal. No ha cambiado nada. Creo que podríamos decir que ustedes voltean el juego porque Infinity empieza con muchos kills, con mucha presión con el Primal. En tu opinión, el build del Enigma del rival, ¿era para que vaya BKB temprano o era la Plink Dagger? ¿Tú cómo hubieras armado tu Enigma haciendo el rival? A ver, su build estaba bien, pero nunca se juntaron. O sea, se juntaron tarde, cuando el Alchemy ya estaba un poco bufeado con los ítems. Claro. Porque el Enigma como que saca de su breve, va junto con ellos y son fuerzas, pero no hicieron eso. Literalmente nos regalaron el juego. ¿No sientes que necesitaban la BKB? O sea, del Enigma. Ah, sí, claro. El segundo item sí necesitaba BKB, pero el héroe demora en farmear cuando te presionan. Vale. Sí. Bueno, y el siguiente, ahora, si no me equivoco, las siguientes series juegan contra... Alliance. Alliance. ¿Qué expectativas para esa partida? La verdad no tengo nada que decir, simplemente vamos a jugar con todo, vamos a prepararnos para ahí. Somos unos rivales muy fuertes y nada, tenemos que asegurar esa partida para poder viajarnos. Así es. Es ficar. Vamos, Juan Don Cookies. Gracias. Gracias, Sacred. ¿Por tu tiempo, palabras que quieras dedicar a tus seguidores y también a la escuadra de Viscos? Nada, que gracias a los fans que están ahí inscribiéndome y al equipo también. Y quiero mandar un saludo a mi hermano Kevin, que siempre me apoya. A él es de horas. Te mando un abrazo, viejo. Y nada, gracias a todos por el apoyo y espero que sigan viendo los juegos. Y muchas gracias por la entrevista. No, a ti muchas gracias por el tiempo, Sacred. Que sigan los éxitos. Y bueno, nosotros será hasta una siguiente oportunidad. Cuídate. Chao, chao. Muchas gracias, cuídense, cuídense.